¿Alguna vez has dicho alguna de estas frases a tus hijos? Bájate de ahí que te vas a caer. Eres un malcriado. ¿Por qué siempre te distraes tan rápido? Eres un travieso. Si no has dicho ninguna de estas frases o frases similares a tu niño, ¡felicitaciones! Perteneces al 1% de la excepción de padres que se abstiene de decir este tipo de frases. Pero por otro lado, si es que has dicho alguna de estas frases, o peor aún, si regularmente sueles decirlas a tu hijo, podrías estar haciéndole más daño del que crees sin darte cuenta. Para que me entiendas mejor a qué me refiero, brevemente quiero contarte el caso de Carlitos. Carlitos, de 3 años, entusiasmado y dispuesto a explorar sus límites, ve que un objeto de su agrado está en la parte alta de un estante. Como no puede llegar, busca la manera de alcanzarlo y pone un banco para poder apoyarse en él y llegar hasta el objeto deseado. Su mamá lo ve y le dice, ¡Carlitos, te vas a caer y te golpearás en el piso! ¡Tú eres pequeño y aún no puedes llegar ahí! Justo en ese momento suena el teléfono y la mamá se retira a responder. A raíz de estas palabras, Carlitos cambió su foco de atención y de lo que en un principio estaba enfocado en todos los pasos para alcanzar su objetivo, ahora, después de las palabras de su madre sin darse cuenta, su foco de atención está en el piso, en que se caerá y se golpeará, en que él no puede alcanzar su objetivo. Justo lo que le dijo su madre. Carlitos, en vista que estaba muy enfocado en las desgracias que le podía suceder gracias a las palabras de su madre, obviamente le pasó aquello en que enfocó su atención, es decir, en su caída. La mamá escuchó esto e inmediatamente corrió a reafirmar lo que suponía. Cuando lo vio en el piso, le dijo, ¿Ya ves? Te dije que no puedes y que te caerías. ¿Te suena familiar lo que te acabo de contar? Aunque no lo creas, las palabras construyen realidades y más aún, las palabras de quienes gozan de toda la confianza, como es el caso de los padres en los niños pequeños. Es por tal razón que debemos tener mucho cuidado con los mensajes que le enviamos respecto al concepto que tenemos de ellos, lo que le decimos respecto a lo que creemos que son capaces o no son capaces de hacer, o lo que puede llegar a ser, hacer o lograr. El lenguaje es parte de nuestra vida diaria y nos permite comunicarnos con los demás dentro y fuera de casa. Pero, ¿alguna vez te has puesto a pensar en los efectos que tus palabras podrían tener en la vida de tu hijo? Quiero contarte una historia, que probablemente ya la hayas escuchado antes. Alguna vez hubo un niño, era el menor de siete hermanos, un niño muy distraído en el colegio, sumamente impulsivo y con facilidad para llevar a su mente diferentes lugares. Hasta aquí, lo primero que puedes pensar es que podría tratarse de un niño con déficit de atención y quizá también con hiperactividad. Pero sigamos. Cierto día, cuando el niño tuvo ocho años, regresó del colegio bastante preocupado, puesto que su profesor le había dado una nota para que sea entregada a sus padres. Su madre, de nombre Nancy, la leyó atentamente y en silencio, mientras su hijo estaba pendiente de ello. Al finalizar la lectura, su madre, con visibles lágrimas en los ojos, la leyó en voz alta para él. Nancy abrazó a su hijo y le dijo que no tenía de qué preocuparse y que desde entonces se encargaría de enseñarle todo lo que necesita saber, haciéndose cargo personalmente de su formación académica, y así pasó. Este niño se benefició de su inquietud para aprender sobre diferentes campos del conocimiento. A los 15 años, su creatividad y las bases del conocimiento que había sembrado su madre en él desde niño lo llevó a crear un invento al que le seguirían muchos más hasta su edad adulta. Muchos años más tarde, posterior al fallecimiento de su madre, encontró la nota que aquel día le entregó su profesor para sus padres. La leyó por sí mismo y sus ojos se llenaron de lágrimas. La nota decía, su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga más a la escuela. ¿Quieres saber el nombre de este niño? Su nombre es Tomás Alva Edinson. Algunos dicen que esta carta es un mito, otros dicen que realmente sí se dio, pero independientemente de qué sea o no sea cierto la anécdota de la carta, pensemos por un momento. ¿Qué hubiera sucedido si la madre de Tomás Alva Edinson se hubiera dejado llevar por aquel mensaje? ¿Qué hubiera hecho? Leerle la nota real a su niño. Llevar a su niño a un psiquiatra de la época. Permitirle al niño quedarse en casa y condenarlo a vivir sin educación por el resto de su vida, etc. Puede que se te ocurran otras posibilidades, todas son válidas, pero ¿te das cuenta de la enorme diferencia que Nancy hizo en la vida de su hijo con solo sus palabras y el mensaje que, intencional y conscientemente, decidió transmitirle? Estoy seguro de que Nancy pensó por un momento en algunas alternativas y también es posible que haya pensado en decirle la verdad a su hijo, pero no lo hizo. Decidió lo que en ese momento consideró que era lo mejor para él y lo protegió de una gran etiqueta. ¿Te das cuenta ahora de la importancia de las palabras que usas con tu hijo y de los mensajes que con ellas transmites? Es posible que en este momento hayan venido a tu mente algunas frases que suele repetir con frecuencia a tu niño. Y te pregunto, ¿son estas positivas? ¿Convenientes? ¿Ayudan a generar valor personal, potencialidades o virtudes en tu niño? ¿Están orientadas a que tu niño aprenda valores o ideas que le ayudarán a ser feliz en el futuro? Si tus respuestas son afirmativas, seguramente tu niño está desarrollándose adecuadamente en diferentes áreas de su vida. Si tu respuesta no es positiva, no te desanimes. Aún estás a tiempo de renarrar su historia a través de tus palabras. Recuerda bien esto, las palabras crean realidades. Si a un niño pequeño le dices que es inteligente, creativo, bueno y se lo repites frecuentemente, el niño lo creerá y poco a poco va a actuar acorde a ese autoconcepto que se está formando gracias a tus palabras. Como el caso de Thomas Alva Edison. Por otro lado, si le dices que es un malcriado, grosero, egoísta, travieso, te aseguro que no tardará en interiorizar esas palabras e identificarse con ellas, por lo cual empezará a comportarse como tal. ¿Te imaginas lo diferente que hubiera sido si la madre de Edison, en vez de decirle que era un niño brillante, le hubiera dicho lo que estaba en la carta? ¿Que era un niño mentalmente enfermo? ¿Por qué sucede esto? Porque durante la infancia y niñez, los principales referentes en la vida de un niño son sus padres. Ellos gozan de todo el cariño y la confianza, por lo que aquello que le digan será asumido como verdad y tendrá mucha repercusión en la vida del niño. Por lo tanto, cuando un niño recibe mensajes del tipo ¿Eres desordenado? Se le está poniendo una etiqueta. Siempre te portas mal. Se está generalizando con el siempre, lo cual, si te pones a pensar, es imposible. ¿Hasta cuándo vas a ser tan desobediente? Se está dando por sentado que es así y sugiere la idea de que no cambiará. Pero si tú no puedes, se está creando la idea de incapacidad. No eres bueno para las matemáticas. Se le transmite la idea de que es malo para algo y se reducirán las posibilidades de que vuelva a intentarlo. Como te darás cuenta, este tipo de mensajes repercuten negativamente en el niño. Pero, si he cometido este tipo de errores con mi hijo, ¿qué puedo hacer para corregirlos? Antes de continuar, este video llega gracias a nuestra capacitación completa en corrección eficaz y crianza respetuosa. Adiós desobediencia. En esta video capacitación, nuestro director, Guillermo Cieza, te enseña cómo corregir sin agredir y obtener resultados en menos de dos semanas de haberla aplicado. Si deseas aprender a corregir desde el amor y el respeto en la descripción, te dejaré el enlace para que te informes de todos los beneficios que te ofrece esta capacitación. Continuamos. Si he cometido este tipo de errores con mi hijo, ¿qué puedo hacer para corregirlos? Primero, deja de transmitir estos mensajes. No formes parte del gran grupo de personas que critica y juzga. Esto solo genera daño. Aquí, es importante que prestes atención a la diferencia entre lo que suele ser común y lo que es conveniente para tu niño. Es común que las personas emiten juicios sobre otras, pero no es conveniente para tu niño escuchar adjetivos que lo descalifican, que lo encasillan o etiqueten como alguien malo o incapaz. Tu niño no necesita ser juzgado para construirse a sí mismo. Necesita amor, calidez, guía constante y palabras nutritivas. Segundo, procura que los mensajes sean constructivos y que si vas a señalarle un área de mejora que vaya acompañado de recomendaciones de tu parte para enseñarle lo que debes saber o cómo desarrollar lo que le haga falta. Por ejemplo, en vez de decirle que es malo en los números, le podrías decir que puede mejorar en su curso de números y que confías en sus capacidades para lograrlo. Pero esto no debe quedar ahí porque si no recibe de tu parte el tiempo o la ayuda que necesita para mejorar sus habilidades en esa área o en todo caso el apoyo de un profesor particular o de una persona en quien tengas plena confianza que le ayudará a superar sus dificultades, de poco servirá que le digas que confías en que mejorará sus notas porque simplemente no tendrá la forma de lograrlo. Lo más probable es que a corto o mediano plazo se sienta frustrado. Así que ya sabes, está bien decirle palabras constructivas pero a la par brindarle herramientas. Tercero, bríndale a tu niño la oportunidad de conocerse a sí mismo e identificar sus potencialidades y áreas de mejora. Permítele que explore diferentes campos de conocimiento como el arte, el deporte, la ciencia, etc. y de relacionarse con las personas. Recuerda que todos aprendemos en contacto con otras personas. Al final del día pueden dialogar un poco sobre aquello que han aprendido compartiendo tiempo y experiencias. Cuarto, transforma tu lenguaje. Todos hemos aprendido a juzgar porque consumimos juicios en cada momento del día pero intentemos realizar transformaciones en nuestro lenguaje del tipo si vas a llamar la atención no usas adjetivos, si no describe los hechos cambia el eres un desordenado por no toque tu habitación aún no está ordenada. ¿Necesitas algo para ordenarla? Si se trata de algo que ya no deseas que tu niño haga evita generalizar. Esto significa evitar en lo posible utilizar palabras como siempre, nunca, todos, ninguno cuando se trate de la conducta de tu niño. Por ejemplo, decirle siempre dejas tu cama descendida no resulta útil incluso si fuera cierto pues da por sentado que es un hecho que se mantendrá en el tiempo. De alguna manera invita a aceptar un hecho como estable y difícil de ser modificado. Piénsalo. La idea es que encuentres la manera de motivar a tu niño a actuar diferente en aquellas cosas que no le resultan útiles para su desarrollo. En el caso del ejemplo mencionado puedes probar con ¿Recuerdas el día que recogiste tu plato de la mesa? Ese día me ayudaste mucho a dejar bonita la cocina. Te lo agradezco. Sé que lo mismo puedes hacer todos los días al despertarte. Puedes tender tu cama y ayudarme con ello. Ten presente que en todo momento la forma en que te comunicas con tu hijo es de vital importancia para su desarrollo integral. Considera además el lenguaje corporal ya que cuando no existe coherencia entre el lenguaje verbal y el no verbal la comunicación suele ser percibida como poco sincera. Es decir de poco sirve que le digas que confías en que él va a mejorar sus calificaciones si tu rostro expresa decepción en vez de confianza. Toma en cuenta las pautas que te ha brindado y brinda a tu niño las condiciones que necesita para que crezca percibiéndose como un niño hábil seguro de sí mismo y con adecuado sentimiento de competencia. Así se encontrará mejor preparado para las experiencias tanto agradables como desagradables que le toquen vivir. Con esto terminamos el video. ¿Qué te ha parecido el tema de hoy? ¿Cómo sueles comunicarte con tu niño? ¿Qué mensajes deseas transmitirle a tu niño de ahora en adelante? Aplica las pautas sugeridas con las que te sientas más cómoda o cómodo y cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Te hago recordar que este video fue creado por nuestro director Guillermo Cieza quien les manda un cordial saludo y les agradece que semana a semana nos acompañan. Se despiden Guillermo Cieza y Jonathan Reyes. Hasta la próxima.